Bienvenidos a otro vídeo de Squadbusters, lo prometido de deuda habéis llegado a más de 650 likes en el anterior vídeo y hoy vamos a hacer dos cosas, lo primero tendréis que comprar la oferta porque os lo prometí con todo el dolor de mi cartera lo segundo y como habéis visto en el título vamos a maxear todos los cofres que he estado jugando bastante con el truco que os dije ayer y ya llevamos 217 cofres y con lo que no me de me voy a venir a la tienda y me voy a gastar todo lo necesario para comprarme todos y ver si somos capaces de desbloquear a León antes porque todos me habéis dicho que tenéis a León a la arquera y el minero abriendo 3 o 4 cofres así que para empezar voy a canjear mis pancakes gratuitos, diarios, maravillosos e increíbles dicho esto antes de empezar con la apertura de pancakes maravillosos vamos a comprar la ofertita número 1 de pandilla tenebrosa que me parece brutal porque cuesta lo mismo que costaba una skin hace un par de semanas y ahora me vienen dos lo que sí quiero saber es lo de abajo, eso que brilla, esos iconitos que están tan maravillosos me los van a dar quiero saberlo, quiero saberlo porque espero que sí dicho esto vamos a darle a comprar, recuerda suscribirte para que algún día tengamos código SAMUELYMARIMON así que magia potagia ya tenemos la compra hecha, mira lo escuchas, es la cartera llorando me la voy a equipar directísimamente, quien me diga lo contrario no tiene ni idea y el médico, la primera skin de médico que tenemos, eh no me ha dejado equipármela o no sé contar no sé contar verdad, de color negro me gusta eh I like it, no lo veo, no lo veo, aquí está mi médico, míralo, pum el team rocket, el team rocket, quien diga lo contrario, no tiene ni idea vale, tengo una recompensa gratis de pam, eh, se viene, se vienen mil likes por favor mil likes porque no me quiero, no me quiero yo fundir porque aquí son dos, son siete, son dieciséis madre mía, veintiocho pavos por menos de mil likes no la compro, eh, avisados estáis bien, estamos aquí para conseguir todos los personajes, todos los cofres gastarme todo el lori money dinerito así que bueno, vamos a aprovechar porque en este cofre me han garantizado a mi arquerita de confianza, ya lo sabía, confiaba, lo necesitaba y cuando terminemos de abrir los cofres, os voy a decir un truquito que os va a dar coraje, pero os voy a decir un truquito que voy a efectuar yo mismo así que bueno, tenemos tres cofres normalitos que es algo que me esperaban, madre mía especiales súper grandes, así da gusto, así da placer ocho maguitos, bueno, no está mal de aquí dame otro especial súper grande bueno, uno grande, dame, bueno, lo que quieras, dame lo que quieras guerrera curandera y ahora un cofrecito común para, para salsear un poco, para salsear un poco esta apertura que me haya costado cincuenta pancakes me ha dolido en el alma vale, me da para un cofre más tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve cofres de lava, de los cuales el setenta me va a dar mineritos perfecto y el último me asegura a león pero en teoría puede salir antes así que tentemos a la suerte tentemos a la suerte tentamos, bueno, un común grande que nos va a dar seis arqueritas no está mal, no está mal no me quejaré no seré yo el que se queje así que vamos primero a comprar algunos panquequitos nos vamos a venir aquí y vamos a aprovechar la oferta de diez mil que para eso tenemos bastante no son muchos la verdad me esperaba que me dieran más por diez mil de oro pero bueno, para eso nos han dado todas las recompensas fijaros aquí comprando sin parar voy a comprar me voy a dejar cinco porque a lo mejor estoy comprando y me decís Samuel, te has gastado de más que yo creo que no bueno, he dejado cuatro porque no me gustan los números impares vale, tenemos trescientos madre del señor vale, común, grande, súper grande especial súper grande esto es lo que yo quería ver los más difíciles de conseguir diez mineritos que me darían ya para evolucionarlo vale, de momento los dos de lava no nos han dado a león era algo de esperar un común bastante común diría yo, la verdad un común bastante comúncito sesenta y cinco ya sesenta y cinco que cuestan especiales vamos a ver vamos a ver cuatro unidades de mago ahora vamos a ver cuántos magos tengo vale este en teoría me da cien por cien al minero cien por cien, ¿no? y además especial súper grande dame diez mineritos dámelo once mineritos me ha dado y todo once mineritos vale vamos a comprar las ofertas que faltan aquí en la tienda diez mil diez mil diez mil y diez mil pero me parece que estamos bastante lejos pero bastante lejos de ello pero bueno vamos a comprar la primerita épico grande madre mía esto es rico nudo de momento bastante free bastante rico y nos hemos quedado hostia nos hemos quedado a muchos nos hemos quedado a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez holy moly vale voy a comprar algunas ofertitas y hablamos ¿vale? ok no han sido pocos pancakes los comprados vamos a reclamar recompensas ochocientos pancakes así que más vale más vale que me des algo bueno bueno me siguen dando mineros yo creo que es lo mejor que nos pueden dar después de león claramente ¿no? son león minero y arquerita pero también son los mira especial super grande maravilloso aquí también estaría bien que nos pudieran dar mineros ciertamente y siguen dándome magos yo no entiendo nada magos, magos y más magos vale vamos a abrir el cofrecito por aquí como un super grande bueno al menos también vamos a tener para evolucionar a las arqueritas que está genial catorce arqueras madre del señor catorce arqueritas vale gastamos aquí otros noventa épico super grande oye estos cofres son son motivadores son increíbles vale tenemos para otros dos cofrecitos por aquí vamos 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 como un super grande de nuevo como un super grande que está muy bien ya digo yo no me que bueno me quejo un poquito dame dame si si no se vino se vino león es que era el objetivo era conseguir a león antes era conseguir a león antes vamos que nos vamos aquí vino aquí vino león increíble león velocista es nuestro padre maravilloso a cuatro a cuatro cofres nos ha salido león a cuatro cofrecitos y nos dan otro especial super grande es que así la vida es maravillosa médico eres un máquina médico que además te acabo de conseguir vamos con el último por aquí épico que va a ser grande de unas ocho unidades creo he contado siete no he contado no he contado vale son 125 vale tengo que comprar una última oferta maldita sea pero lo prometido es deuda madre mía más de 30 pavos yo me quiero morir claro aquí el punto es madre mía he pedido mil likes para gastarme otros 30 euros es que es que debería pedir más debería pedir más pero bueno vamos con los dos últimos cofres de lava que me encantaría que me dieran dos de bueno un común super grande se respeta porque es super grande es la única respetación que puedo tener el día de hoy once arqueras y ahora hablaremos del truquito y por supuesto el último que va a ser un cofre épico super grande madre del señor para evolucionarlo directamente 13 leones madre mía que alegría que alboroto otro perrito piloto madre mía del señor 13 leoncitos y ya tenemos 34 de 34 arqueritas que tenemos 42 y leoncitos que tenemos 14 bien importante aquí Samuel ¿cuál es el truco? lo primero el único truco bueno esto que os voy a enseñar no es un truco pero lo voy a hacer ¿vale? evolución directamente a león super yo no voy a hacer un vídeo evolucionando super porque tengo un truquito aquí que me viene perfecto y me ahorra bastante material así que voy a coger orito por aquí y estos tiquecillos Samuel ¿cuándo vas a canjear esto? pronto tranquilidad ahora vamos al truco me habéis preguntado me habéis preguntado muchos que por qué no estoy subiendo esto y por qué no voy a subir a ¿dónde están? ¿dónde están? a la arquerita que la tengo aquí para subir prácticamente a 4 clásicas o al minerito que también lo tengo para 4 clásicos la respuesta es muy sencilla y es que quedan bueno ya no lo puedo ver pero quedan 3-4 días del mundo de lava después de eso ¿qué va a ocurrir? lo que va a ocurrir es que nos van a resetear las copas y nos van a poner a subir 30 niveles para Liga Squad por lo tanto Samuel prefiere tener a sus formas BB y después evolucionarlo y utilizar toda la experiencia de golpe para subir a Liga Squad casi al completo si se puede Samuel ¿estás diciendo que cuando aparezca la nueva Liga o hagan el reseteo de niveles vas a hacer una super apertura de niveles? sí y os puedo garantizar os puedo garantizar muy muy rápido 190 Mavis 140 Primos 200 Selis 30 Aumil de Brujita 180 Matones o Brutos como los llaméis 77 Reyes Royales 44.000 Desnitas 14 Leones ¿vale? 112 Médicos 47 Mortis 48 Bandidas 100 Maguitos 420 Magos 568 Curanderas 35 Dynamics 68 Max 280 Mercaderes 66 Pam 27 Doctor T 80 79 Montapuerquitos 100 Penis y podría seguir y podría seguir y podría seguir pero no es el objetivo del día de hoy yo te recomiendo que hagas lo mismo si te van a resetear las copas si no pues disfruta evoluciona y pásalo muy pero que muy bien dicho esto estoy muy contento porque hemos conseguido quitarnos de medio esta dura tarea me duele mi cartera te la puedo enseñar te la puedo enseñar de verdad te crees que no mira bueno esto esto es un zumo perdón es que confundo ¿sabes? mira mira mi cartera mi cartera ahora mismo está diciendo ayuda Zamuel por favor a tomar por culo aquí lo importante es que ustedes habéis visto la mejor apertura jamás existente dicho esto una última cosa que quiero hacer y que también tiene que ver con la tienda ay madre mía pan como lleguemos a mil likes yo me echo a llorar vengo aquí vengo oye 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 ah vale aquí está que se pueden comprar ¿sabes? los cofres voy a comprar una unidad de cofre cuádruple para celebrar esta mega apertura y vamos a echar una partidita gane o pierda vamos a abrir una apertura así que espero que sea hostia le acabo de dar un golpe al cable que ha sido espectacular vamos a darle vamos a darle sin ninguna clase de miedo y a ver lo que ocurre un cofre cuádruple para celebrar esta mega apertura ahora me puede salir cualquier personaje que de hecho ni he mirado cuáles tenemos isla de invasión cofres épicos agogó y me va a salir león sin saber si lo tengo y chillo vaya cofre épicos agogó y me sale mira he cogido a dinamite porque no es épico y para tener más oportunidades de que me de que me salgan épicos ahora sabes porque después va a ser un poquito más difícil wow pancakes chicos son súper importantes para un evento que tenemos ahora en squadbusters lo sabíais a ver el punto aquí el punto aquí esto si es verdad muy importante uy 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 cuidadito por acá el punto aquí son las cajitas es verdad que hoy me va un poquito mal el internet no te voy a engañar samuel paga el wifi os prometo os lo prometo que lo pago yo no entiendo cual es el problema oye que nos dan a cambio de los pancakes un aplauso supongo entiendo e interpreto que es simple y llanamente un aplauso para todos esos mira mira como me teletransporto madre mía el wifi madre mía el wifi ay 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 hay mortis hay mortis vale vamos a utilizar mortis para tener un ejército de unidades que disparan porque yo creo que es la clave aquí y rezo porque el wifi funcione vale mira ahí llevan llevan cositas la gente llevan cositas a ver yo lo único que quiero en esta partida es pues quedar más o menos bien es lo único que querría a ser posible optativo más o menos no seré yo no seré yo el que te lleve la contraria si es que tú decides que así ha de ser entonces de momento vamos a crear un buen ejército vamos a utilizar esto porque prefiero la bombita antes que el tronquito que el tronquito está muy bien para alejar pero la bombita la bombita es crema mira mira a ver tener a dynamite que está muy bien pero sabéis que está muy bien también poder evolucionar unidades eso está eso está anda no 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 puede ser no puede ser no puede ser eso bueno menos mal mira 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 pero que está pasando escúchame influencer has de morir has de morir porque me has desconectado de la partida eso es me has desconectado de la partida el influencer hombre escúchame estamos estamos loquitos estamos loquitos vale vamos a ir evolucionando cosas en lo que el internet decide si yo me merezco o no ganar madre mía mira voy a soltar el ejército de esqueletos allí que haga de intermediario ahí parando tengo a lo bueno es detener al al mortis evolucionado ay 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 cuidadito 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 que no quiero yo no quiero yo problemas guerrera curandera super clave cuantas más tengamos mejor no lo pasamos con rima y todo vale vamos a abrir esto por aquí el que va primero va muy bien primero eh no nos vamos a engañar que tenemos por aquí dinamike evolucionado muy tope muy top dinamike evolucionado de mis unidades favorititas y de la samuel porque hace una cantidad de daño que no tiene ningún sentido vamos por aquí vamos por acá un minuto 13 un minuto 13 voy muy pegadito al que va primero entonces no me quejaré vamos a pillar aquí una recarguita porque bueno una max que está genial eso si me agrada y ahora necesito un poquito más de oro por favor eso es eso es eso es max o bruja prefiero brujita vamos a matar esto aquí aquí en este modo maravilloso e increíble lo único malo es que salen pues parece ser pocas pocas gemitas entonces cuidadito yo me estoy guardando el barril de esqueletillos por lo que pueda pasar por si viene alguno a decirnos hello vale curandera guerrera más bien que sé que lo digo siempre al contrario y me queréis matar de momento con esto están muy bien cuidadito cuidadito voy bien quiero mi cofre cuádruple bien peleado y bien atacado cuidadito por aquí de nuevo este es mío me pertenece según la ley del cazador squadbasteriano 17 segundos va a explotar esto voy a coger me cago en bueno vamos a soltar a los aquí a los ejércitos de esqueletos y le podemos pegar por aquí te pegué te pegué me llevo unas gemitas por aquí y ya está y un primer puesto perfecto maravilloso peleadito y que nos va a dar un cofre cuádruple de primer puesto vale y encima racha de 10 perfecta gente es el momento de tener el mejor cofre del canal es el momento es el momento 5 4 vale mira 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 esto mira esto me cago en 10 vale un grande de 5 unidades es triste es muy triste me he gastado 12.000 de oro en esto ha sido lo más triste que he hecho en mi vida pero bueno no está no está mal la verdad 28 veitas está está bien 28 veas es decir holy moly no está mal pero imaginaros que hubiese sido un poquito más grande hubiese sido espectacular y mira me regalan un cofre épico para celebrar que la vida es maravillosa a veces bella a veces color rosa 5 reyes barbaritos y ahora sí que sí yo creo que hoy me he portado me he portado os he dado de todo yo me voy a llorar dios mío como llegáis a mis likes si os suscribéis me voy a echar a llorar nos vemos en el siguiente vídeo bye bye